No me parece que el tema central de la gente común y corriente como somos nosotros hoy sea las elecciones. Siguen siendo los problemas principales que tienen que ver con que seguís yendo al supermercado y las cosas aumentan. ¿Y por qué? ¿Cómo los resolvemos? Porque la única forma es votando dirigente político. No, no digo que la solución no pase, digo que hoy los problemas, más allá de que en los programas de la tele veamos como que pareciera que es si Cristina o si Randazzo, los millones de argentinos vamos a los supermercados y los precios aumentan. Es mentira que no se están cayendo puestos de laburo. Sobre todo hay problemas mucho más invisibles y mucho más graves para nosotros, que es que hoy un joven o un adulto no sabe qué va a pasar el año que viene, el otro o el otro. Entonces no hay perspectiva de futuro, pero sí hay perspectiva de que la cosa empeora. Lamentablemente lo que va a pasar para adelante, si los que tienen que tomar carta en el asunto no los toman, exactamente, es que mientras acá en un montón de programas pareciera que lo principal son las elecciones, cuando vos tenés barrios enteros sin laburo, o barrios enteros en donde a la señora de 40 años le cobran peaje en el almacén, eso explota.